Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro No soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarle, eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Pues aquí en México celebramos el día de muertos Antes se ve un pedacito ahí, pero no compré la grabación Pero como quieran ahorita, voy aquí en esta En esta, dicha Aquí hay papá En este lado Para acá, aquí Derecho, ahí vení papá Hoy vamos a ir a Antavicha, ya que, ella está haciendo este, gorditas y pan Este Prendió el horno Siempre la agarra, es que venía, dice Mira allí Mi prima También esta prima está haciendo, gorditas pero Aquí viene el guache gordo Aquí viene el guache gordo Esta es la flora de Zampachuchis Que se usa y es la tradición para florear aquí Esta es amarilla, esta es más amarilla pero más pajiza Bueno, más, no pajiza, perdón Más, este, escurodida Ah, pues, como sea ¿Qué estás haciendo? Ahora sí Ahora sí, pues, bueno El horno Este horno, como le dije Espera, acá va a ser la prima Está bien caliente Hola, está bien caliente, el horno Mira, ya se partió aquí Ya se partió Y se está haciendo, se está haciendo humo ya Ay, cabrón Mira Se partió ya Se está haciendo humo ya No sé si es bueno o no Acaba de hacer apenas ¿Tienes que llegar? Así no se planta, papá. Así no se planta. Mira, te voy a enseñar cómo se planta. Mira. Cuando te plantes algo, planta la tierra. No la aprietes. Así está bien, pero no aprietes la tierra. Saca la tierra y afloja la tierra. Para que se plante bien. Si la aprietas, es como si la ahogaras. Ok. Estas son las gorditas. Aquí es la primalicha. Hola, niña. Recuerda la tierra. Justo, no llenos de agua. Siempre está en la cama. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, la vaca es el mar. Ya, ya, la vaca es el mar. Que te hagas un poco. ¿Qué acabo de comer yo? ¿Vaya comí? Sí. Miren. Ya anoche, todavía no termino de hornear, pero tarde, pero muy bonitas, miren. Bien cocidas, miren. Y también blanditas. Sí, y bien sabrosas. No están polvores, no están piedras, están apenas. Están buenas. A su punto. Ok, pues, ahí estamos, eh. Así es como se prendemos aquí a nuestros difuntos, o a nuestros mortillos, pues, ¿eh? Pero tienen que tener la fruta... No, pero les voy a enseñar, ¿cómo se... ¿Se acuerdan, señores, cómo es que se hace? Sí, es que... Ahí en Estados Unidos no tiene la tradición. Eso que les vamos a enseñar cómo es que se tiene que hacer. ¡Ey! ¡Qué grande, fruta! Y ya te parece mi prima también, ¿eh? Ella lo hizo, ¿eh? No crees que lo compró. Lo hizo. Ah, eso no. Eso no. Lo hizo. Lo hizo, no crees que lo compró, ¿eh? Ella lo hizo. Ese se voy. Ese fue de hoy, es blanco. Lo hiciste, ¿verdad? Hoy estaba jugando, entonces lo hiciste. Hoy sí. Hoy se estaba, pues, que lo he comprado. Ah, es calabaza. ¿A quién le gustaba la calabaza? ¿Eh? ¿A quién le gustaba la calabaza? Ah, a los dos. Mira, ¿y a qué pueden venir a comer? Calabacita. Mira. Son los papás de mi primera. Y no es mi tía. Mi tía Catalina. Esos eran mis tíos. Pasada chiquito, yo iba a comer mucho. Ante mi tía y Cat. Mi tía una es... Es de regañón, pero no era malo. Ya que esté bien, frío, entonces... Mira, que vean cómo lo voy a poner también. Para que vean tus hijos allá, a tus hermanos. Y sabes, para que vean... Para que vean cómo le pusiste y también para que vean... Quiero decir a mis hijos que esta tradición nunca se pierda. Algún día cuando yo muera, también quiero que me ofrean, mira. Mientras Dios me da licencia y mi Virgen Santísima de Guadalupe, les voy a ofrean a mis padres, a mis tíos, a mis difuntos. Y gracias a los que me apoyaron también. Quiero decirle a toda mi familia que la religión que nos enseñan a nuestros padres fue católica. El que quiera ser, ¿verdad? No lo obligo tampoco. Pero que en esa tradición no se pierda, miren. Esto es cada año. Cada año. El día que me muere, quiero que me ofrecen también a mí. Les pido de favor. Y gracias a los que me apoyaron para poder hacer eso. Muchas gracias. Te han dejado. Esperen que ustedes pusieron los camotes. ¿Para que me enseñen de una vez? Sabritas. Tenemos calabacitas. Mandarinas. Manzanas. Cácter, peper. ¿Qué? Se subió el camote. Y... No puedo. ¿Qué más? ¿Tío? ¿Qué? ¿Tío? Están bien desnudados. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Dos camotes. ¿Tú crees? No había más. ¿Tampoco? ¿También se agota? ¿Eh? Está picado. ¿Tú ha estado al primo no es? No, no. No quiere. No quiere, ven bien. A pegar el colegio se vaya a coser también en el camote. No. No puede, no puede, primo. ¿Es verdad? Hay mucho tembloroso. Hay que quemar. Hay uno ahí. ¿Qué vas a comer? Hay que quemar, déjalo. Mira, se hace la cita. Métela más a la cita. Así, ¿no? Sí, está enseguida la fruta que sea. ¿Qué te ríe esto? No hay agua allá, que pita más para el dolor. Ay. No, Juan. No. 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 Así es como ofrendamos a nuestros malditos, ¿verdad? Mira, nomás que le pecas a la gente, estoy mirando, Juan, ¿eh? Estoy mirando. Yo como nada estoy jugando, ya sabes, ya sabes. Mira, en tu familia ahora tienes dos personas que te vas a ofender tú. En tu familia ahora tienes dos personas que te ofrendas. No, yo tengo el cara velador de cada persona. Ah, pero, ok. No tengo votos. Ok. Cada velador es una persona y tú. Ok. ¿Ya? ¿Me das permiso? Nomás que el único que hay que ver. Eso, eso me llega el martes ya, me pongo la cara. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿Tú ves, Juanito? ¿Vas aquí? ¿En el corrido? Está bien. ¿Como te llamas? Sí, mami. Quiero recordar, mar Demar. I, 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 Si Dios no vienes. ¿Vas a saludar, Tofu? Dis, ¿Vas a saludar,iden? ¿Vas a saludar, clo'go pa'? Ojalá esto le vale, igual. ¿Axit? y le ponen cuidado me gusta me encarraba malduras mía si vienen cagadas ay Dios te sabe a ver la pues muletas muletas se llama ciruelas muletas 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 ay Dios mío allá está es para que de arriba esta ofrenda se lo voy a poner al compadre que le dice Lucifer son las creencias que le dejamos a nuestros padres de que si uno no le pone si uno no le pone la ofrenda al compadrito si le dicen al satanás si uno no le pone la ofrenda y los dejan los muertitos a que vengan a comer esas son las creencias que nos regalan entonces esta ofrenda es para satanás el amiguito afuera de afuera de aquí dale chico a ver vamos a poner esta no esta ya no se come esta ya no se come aquella pero esta que es para la amiguita y su compadre esta ya no ok los que no saben esta creencia que tiene aquí mi prima la tradición como usted quiere llamar este lo que ya estoy diciendo que también ofrenda al amigo al diablo a satanás como ustedes quieran llamar lo ofrendan para que no deje entrar perdón para que deje entrar a nuestros difuntos a nuestros muertitos que no les impide la entrada ¿qué es para aquí? ¿eh? a ver ¿cuándo es para la? ¿cuándo es para la mamá? te la van a tumbar a tus perros mira que la metes dentro del horno ay yo no quiero ponerlo tú vamos yo no, yo no puedo no estamos bien ¿te va a mierda? mira mi respeto para el amigo mira teodora ¿qué va a meter? ¡TEODORA! es que yo prefiera mejor mi respeto ver no es que tenga miedo pero este es precaución porque yo pues yo soy él tiene una guaja aquí porque los perros me la van a comer Dios es celoso y a él no le gusta que yo prefiera Dios no es el oso si el oso celoso ah bueno él no le gusta que quede nadie más en el horno ¿para quién es? eso es para el compadito ¿sabes para quién es o no? ¿sabes para quién es o no? no, 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 no vas a empezar a grabar ¿sabes o no sabes para quién es? si no sabes para quién es no tienes que poner nada no es para tu compadre ¿sabes para quién es o no? es para tu compadre pues aquí está doña Teodora acabo de afrontar al señor, señor al compadre de ella aquí es tímido teodora estamos esto es la ofrenda que hicimos así hizo mi prima Licha pero la hacemos aquí en nuestra familia porque es la previsión que tenemos aprenda aprenda a nuestros muertitos nuestros difuntos esta es la ofrenda de la prima Licha para su papá su mamá y cada vez lo ves que es un ser querido de ella esta es la viejita de Guadalupe la reina de México está en el tocador arriba está abajo está en el cajón aquí venía más rápido estuvo lista la ofrenda así es como queda la ofrenda de la prima Licha ahora es tira bien limpiecita y arruinita ya a mejor así miren aquí está el ofrenda que puso mi prima ¿qué me da saludos prima? ¿qué me da saludos para los Estados Unidos? no pues mirá miren 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 ¿sí? sí miren está ahorita así apagándolo 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 este bueno pues así quedó la ofrenda aquí de de la señora Alicia así quedó bien bonita pobremente pero no me olvidé de mis lindos padres de mis demás familiares porque cada veladora es un familiar cada veladora sí y pues así quedó mi ofrenda hay pobremente pero pues ya no se pudo más lo bueno es la voluntad es lo bueno prima y gracias a los que me apoyaron hasta la próxima nos vemos no se pudo más no se pudo más Gracias.